En esta ocasión te voy a enseñar como ganar dinero por internet pero en esta ocasión vamos a hacer uso de un foro para poderle generar ingresos por internet y crear una comunidad y tener un negocio rentable a largo plazo totalmente online así que empecemos Miren mucha gente me pregunta que como pueden ganar dinero por internet que como pueden crear una fuente para poderle generar ingresos de manera estable y rápido pero la verdad es señores que eso no existe señores miren en este canal yo recomiendo muchas páginas de inversión para ganar dinero porque esa es la única forma rápido de ganar dinero por internet pero para poder ganar dinero con inversiones señores hay que tener dinero y además usted asume el riesgo de perder ese dinero ¿Por qué? Porque las páginas de inversiones señores no funcionan ni duran para siempre todas las páginas de inversiones tienen un tiempo de vida pero ¿qué pasa? Hay muchísima gente que no tiene dinero para invertir y me dicen si yo puedo ganar dinero con alguna aplicación, con alguna página gratuita si la necesidad de invertir ya sea con mi blog, si lo puedo monetizar, etc, etc pero ¿qué pasa? Mucha de esa gente que quiere ganar dinero estable a largo plazo por internet muchos de ellos y lo digo porque es lo que yo veo no le gusta trabajar y se lo he dicho ya en muchísimos videos señores miren en internet la gente no te va a regalar su dinero simplemente porque tú tienes una cara bonita, o sea nadie anda en internet regalando su dinero ninguna empresa, ninguna persona anda regalando su dinero si tú quieres ganar dinero por internet de manera estable a largo plazo tener una fuente pues de la cual tú puedas vivir de eso incluso puedas hasta dejar tu trabajo en caso de que trabajes pues es construyendo un negocio que sea sostenible con el tiempo señores y para eso señores hay que invertirle tiempo, hay que invertirle esfuerzo y también dinero señores miren yo les voy a mostrar señores un foro, un script para montar un foro y así ganar dinero por internet miren yo estoy aquí en Tenforen, miren Tenforen es una plataforma donde venden plantillas para WordPress donde venden script, donde venden audio, donde venden imágenes, archivo en 3D o sea aquí ustedes pueden encontrar muchísimos recursos ya sea para su proyecto, para un cliente o para sus proyectos personales si usted por ejemplo desea crear un sitio web y monetizarlo pues aquí hay muchísimas plantillas buenísimas yo he comprado unas cuantas en esta plataforma también he comprado algunos scripts, audio también, intro o sea aquí venden de todo en esta plataforma señores miren esta fue la plantilla o el script que yo compré que se llama Simpleforum mirenlo aquí, yo lo puedo descargar si quiero mirenlo aquí, puedo descargar el archivo mirenlo aquí, yo no lo voy a descargar porque miren este, esta es mi cuenta de Tenforen de Evanto, EvantoMaker miren esta es la plantilla que yo le digo o el script porque es un script que se llama Simpleforum mirenlo aquí, aquí están todas las características que trae este forum y quizás tú estés preguntando Gabriel, pero yo no sé nada de programación yo no sé, yo no sé nada de código como yo monto un forum como esto, un forum como esto miren, este, montar este forum es totalmente fácil y nos requiere, este, altos conocimientos pues de programación, ni siquiera hay que saber programación señores este, montar este script para hacer nuestro propio forum es pero muy, pero muy simple yo le voy a mostrar el script, yo lo tengo abierto aquí en una nueva pestaña miren, este es el script como ustedes pueden ver todo esto es personalizable desde el backup aquí por ejemplo, yo tengo yo puedo por ejemplo poner la categoría dependiendo de en qué se vaya a enfocar el foro que yo quiera hacer para poder crear una comunidad por ejemplo, aquí yo tengo eventos aquí yo tengo por ejemplo, este, las personas que están en línea los miembros, los miembros, este, registrados todas estas opciones yo las puedo ocultar o la puedo dejar visible por ejemplo, si yo quiero hacer un foro donde se hable de negocios pues, yo me compro el script lo monto en un servidor me compro un dominio y puedo obtener esto claro, con los colores que yo quiera y le puedo poner el logo que yo quiera de esa forma yo puedo crear una comunidad luego puedo monetizar el blog, le puedo poner publicidad este, puedo vender productos digitales puedo vender este servicio puedo también hacer que los mismos miembros dentro del foro hagan comercio como hay muchísimos foros en los que yo estoy que tienen todas esas funciones señores, miren este es el foro si yo le doy por ejemplo si yo le doy por ejemplo a iniciar sesión yo puedo iniciar sesión como admin yo voy a seleccionar esta opción aquí me tiro el usuario y la contraseña y aquí puedo entrar como admin al foro señores, mirenlo aquí aquí por ejemplo yo voy a ajustes mirenlo aquí esto está en inglés pero yo lo puedo poner en español el idioma se le puede agregar estas son las opciones para configurar el foro por ejemplo aquí yo puedo agregarle publicidad mirenlo aquí aquí yo puedo agregarle publicidad al foro en cualquiera de esas opciones aquí yo tengo también la opción para crear las categorías para ver las listas este aquí yo tengo muchas opciones para crear páginas etc, etc aquí le puedo cambiar el nombre al foro mirenlo aquí aquí lo puedo poner en modo público en modo privado o lo puedo poner en mantenimiento aquí puedo poner las palabras claves no las palabras claves no, perdón aquí yo puedo poner las palabras que yo quiero que el foro me banee cuando una persona la ponga aquí yo pongo la descripción aquí yo le puedo cambiar el color si quiero que tenga un caption a la hora de hacer el login etc, etc o sea este este screen está muy pero muy bueno este vuelvo y repito no hay que saber no hay que saber programación para instalarle esto señores la instalación es totalmente fácil y simple y una vez que usted tenga su foro usted puede crear su comunidad por ejemplo este puede puede poner publicidad en el foro lo puede monetizar y de esa forma señores usted crea un negocio rentable a largo a largo plazo ¿por qué? porque si usted por ejemplo se dedica por ejemplo a promocionar páginas de inversión como yo lo hago cada vez que salga una página nueva usted la puede promocionar en el foro incluso puede poner un banner en la página de inicio aquí que cuando la gente entre pues vea el banner de cualquier página o empresa que usted desee publicidad si le quiere poner publicidad de Google Adsense también lo puede hacer señores miren este video es corto señores este video no es largo este video yo simplemente quise mostrarle en este video una forma de crear un proyecto a largo plazo que sea rentable y que nos permita vivir de eso sin ningún tipo de problema un proyecto que dependa al 100% de nosotros que no dependa de una de una empresa tercera señores sino que dependa absolutamente de nosotros si ustedes si ustedes quieren señores que yo les enseñe a como instalar este script porque yo lo compre en verano aquí si ustedes quieren que yo les enseñe a como instalarlo a como configurarlo a como ponerlo en español pues dependiendo de la cantidad de comentarios que me dejen en este video pues yo les estaré mostrando un video tutorial de como hacerlo de como instalar este 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 script este este forum y como tener nuestro propio foro para crear nuestra propia comunidad para monetizarlo y tener un proyecto rentable a largo plazo así que ya ustedes saben si esta información te pareció valiosa pues déjamelo saber también en los comentarios dale like a este video suscríbete y está atento a cada uno de los videos que estaremos subiendo en este canal porque aquí enseñamos a ganar dinero por internet les hablo Juan Gabriel y nos vemos en un siguiente video aquí en Zona Dinero